Se miraba muy difícil Para subir caminando Más nunca me dio flojera Empezar paso por paso Son de asintio las ampollas Que salen por el trabajo Ahora ya no me molestan Porque se me hicieron callos Estoy al pie de la loma Y puedo ver los caminos Donde se atascan las ruedas Y donde está parejito Ahora yo pongo las reglas Y reparto el efectivo Soy el jefe de la obra Más a nadie nunca humilló Y no es por pararme el cuello Mis bolsas nunca se rajan Para darle lo que tengo Cuando a otro les hace falta Al caboz que va a ser feria La herramienta no es pesada Yo me rasco con lo mío Y así nadie me reclama Como negarle a mi hijo Comprarle ese juguetito ¿Para qué trabajo entonces? Si no es para consentirlo Mis padres también lo hicieron Borrándome de cariño Pero con la diferencia No había para un regalito Mi madre guarda un retrato Donde la tengo a abrazar Mi apa con mi brazo sale Ajustándole la espalda Y aunque se borre la foto No les va a hacer falta nada Porque el que con hambre crece El mejor poste se gana La elegancia no es la chamba Si no es el que la administra Conservando los amigos Y ayudando a la familia El paso de Orozco sabe Que el Lupe nunca se olvida Que el feliz jugo descalzo Cape a dos en las esquinas Que el feliz jugo descalzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.